¿Sabes cuáles son los productos de trabajo de planeación de prueba? Aquí te explico cómo. Los productos de trabajo de planificación de pruebas generalmente incluyen uno o más planes de prueba. El plan de prueba incluye información sobre la base de la prueba, con la cual los otros productos de trabajo de prueba estarán relacionados a través de la información de trazabilidad, así como los criterios de salida o la definición de don o hecho, que se utilizarán durante el monitoreo y control de la prueba. Los planes de prueba se describen en otro material posterior. El plan de prueba lo realiza el líder de pruebas. El plan de trabajo es el cronograma para realizar las actividades de prueba y parte de los productos de trabajo de pruebas. Este también lo realiza el líder de pruebas. El plan de prueba es el cronograma para realizar las actividades de prueba. El plan de prueba es el cronograma para realizar las actividades de prueba. El plan de prueba es el cronograma para realizar las actividades de prueba.